15 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué haces, Rey? Bien. Bueno, no confundir deseo con la realidad. Le dije ayer a Diego Iglesias cuando dijo... Ah, bueno, arrancamos con la farroneada. No, 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 que a mí me pasa igual. Viste, uno siempre tiene... Uno puede tener esa cosa y después la realidad te pasa para arriba. No estamos hablando del triunfo de Trump y el festejo de Milley. Por alguna manera, si hay que titular sintéticamente, uno puede decir triunfo de Trump, festejo de Milley. Hoy, ¿no? Pero bueno, hoy hice una cobertura muy intensa esta mañana y recién escuchaba muy atentamente a John Lee Anderson. Hay una suerte de cambio de época, ¿no? Me parece a mí, en cuanto a miradas, a valores que pesan en una elección. No sé, recién discutíamos en producción de la inmensa minoría, uno de los productores decía, bueno, pero si la economía estuviera muy floreciente, no hubiera pasado. Siguiendo, asignándole a la economía todo el peso, ¿no? Por aquella frase de Clinton en la economía, estúpido. Pero me parece que también están pesando otras cosas, ¿no? En las elecciones y que, bueno, son determinantes. Hoy Jairo hizo tres entrevistas con tres votantes de Trump, latinos, y era muy impactante la apelación. Primero, a que no entren más inmigrantes, decían los inmigrantes. Era muy fuerte. Y después el tema de la familia, los valores de la familia. Qué raro. O sea, y recién en tercero o cuarto lugar aparecía la economía, que también está. O sea, también evidentemente está. Bueno, nada, cosas que uno va pensando en economía. Bueno, John Lee Anderson recién decía que toda la incorporación de nuevos derechos que hicieron las democracias occidentales en los últimos 20 años, que empezó con el matrimonio igualitario, después la educación sexual en las escuelas, después, bueno, y distintas medidas. La interrupción legal del embarazo. Claro, bueno, en distintos lugares. Él dice que no fue bien explicado o para un montón de gente no lo entiende. Entonces él decía, donde yo recorro, países que recorro y que han votado gente como Bolsonaro, como Trump, como Milley, como Meloni, lo que veo es que ese tema es un tema central en su discurso. El tema de los valores de la familia, volver a la familia tradicional. Un poco lo que se ve en el discurso de la G.D. Márquez. O sea, el otro día un colega dice, está bien que la gente no quiera padres putos o padres villeros. Bueno, lo dijo Feynman, sí. Después pido disculpas, me dijeron. Sí, no importa, pero más allá de eso, lo que digo expresa una reacción frente a algo que, después todo el movimiento feminista con el Me Too, etc. Bueno, por justo que fuera, porque yo creo que todo eso fue muy justo y estuvo bien que pasara. General, yo la vez pasada decía, a ver, quiero expresarlo bien para que se entienda lo que estoy diciendo. En términos familiares, cuando una joven denuncia que fue abusada por su tío, produce una ruptura tremenda. ¿Por qué? Porque en esa discusión, por ejemplo, su mamá tiene que elegir entre su hija y su hermano. O su abuela tiene que elegir entre su nieta y su hijo. Entonces, es probable que haya sectores de la familia que quieran volver al momento previo a esa denuncia, adjudicándole a esa denuncia la ruptura de esa familia. En lugar de adjudicándosela a quien hizo el abuso o la violación, porque si una chica denuncia eso, ¿por qué pasó? Entonces ya una vez que pasó eso, hay una ruptura, que o la deja sola en silencio, o le permite hablar, y se produce la ruptura producto de la violación, no producto de la denuncia. Pero esa idea de volvamos a lo que éramos antes, porque me siento amenazado, porque de repente se legitima la homosexualidad, o se legitima la idea de una transición, que una mujer trans debe ser respetada, o la identidad de género. Bueno, todas esas cosas que fueron pasando hacen que muchos sectores de las sociedades digan, yo no quiero todo esto, no lo entiendo, tengo miedo por mis hijos, la educación sexual. En este día, por ejemplo, veía que se difundía una serie de libros que tienen algunas páginas de relatos de actos sexuales. Ah, en Provincia de Buenos Aires, que hubo una denuncia, sí. Yo estoy seguro que esos libros fueron parte de montones de libros, y que esos libros, si se dan para leer, se dan para leer en un contexto cuidadoso. Tal vez alguna vez no, pero no se me ocurre de ninguna manera que eso sea la norma que le estás mostrando a chicos de 8 años. Bueno, ahí está el uso de eso, ¿no? Claro, se usa eso, pero se usa eso sobre un territorio que es sensible porque hay muchas personas que tienen miedo respecto de esto. ¿Qué haces con eso? Ese movimiento que fue, a nuestro entender, Sí, que ampliaba derechos, que era en el sentido correcto. Disruptivo, en el buen sentido de la palabra disruptivo, pero disruptivo al fin, genera una contrarreacción sobre la cual muchos políticos conservadores o ultraconservadores o periodistas, etc., se montan. Entonces, es un desafío tremendo para las sociedades y me parece que eso es parte, parte, por ejemplo, John Leanderson decía eso, eso es parte de lo que está pasando. ¿Cómo se resuelve? Y no hay resolución, qué sé yo, cuando el peronismo expresa los derechos que expresa y los expresa con el desorden del peronismo, hay mucha gente que se vuelve antiperonista por ese desorden y finalmente hay otros que terminan impugnando lo bueno del peronismo por lo otro, sí, anclándose en lo malo. Entonces, hay un tema que cuando hay avances sociales hay una reacción que se expresa después de esos avances que tal vez sea una parte importante de lo que está pasando. Mirá, no sé si viste lo que escribió Victoria Villaruel. No, lo vi. Retuiteó el saludo de Milley, que lo hizo en inglés, bueno, que ya lo repetimos varias veces y ella pone felicitamos a Donald Trump por su histórico regreso a la Casa Blanca que supo tener por su valiente defensa de los valores que nos identifican a todos los americanos. el amor a la patria, la defensa de la vida y de la familia y el derecho de todo ser humano a desarrollar su proyecto de vida en libertad invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. el tema... No, no, no es eso tramo. No, no, pero digo, pero el uso del bien, la familia, Dios, la patria, Dios, patria, familia, ¿no? Otra vez, bueno, si vos estás defendiendo el derecho de las familias, ¿dónde está la tuya? Por ejemplo, entre otras cosas. Pero la tuya, la de Milei, la de Karina, la de Laje, la de Márquez, la de... Sí, 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 muy curioso. La de... Salvo... Salvo Villaruel. Salvo, perdón, Bullrich. Este... ¿Dónde está la familia de esta gente que defiende la familia? Eso, por un lado, no tienen por qué tenerlas, pero primero tenemos un ejemplo. Sí, sí, pero es raro. La idea de mantener la familia a toda costa es una idea que implica decisiones que vos reprimís otras cosas. Si vos te dejas de querer, te divorciás. Si vos lo que decís es defiendo a la familia, bueno, estoy resignando algo. ¿Dónde está la resignación de Milei o de Karina o de ella para tener una familia entre comillas como Dios, fuente de toda... Razón y justicia. se invoca. Después, cuando habla del tema del aborto, porque está ahí en el planteo, Trump en los últimos tiempos se retira de esa discusión. La bala primero, se retira, es como... Está claro que él prefería lo más, pero no se mete en el tema porque sabe que pierde. De hecho, hubo ayer 10 votaciones sobre enmiendas constitucionales en 10 estados distintos donde se discutía el aborto. Ninguna de ellas, ni la más conservadora, planteaba eliminar el derecho a la interrupción. La más conservadora planteaba hasta los 3 meses se puede, después no. ¿Por qué? Porque sabe si la eliminaba completamente, no ganaba. La más progresista que perdió fue en Florida y perdió porque no llegó al 60%, llegó al 57%. O sea, que también ganó pero perdió por no llegar al mínimo. En el estado más conservador donde Trump ganó por más... El 13%. El 13%, ahí el aborto ganó. El aborto hasta los 6 meses. Sí, es decir, a ver, que tampoco se puede analizar esto en blanco y negro, en definitiva el planteo. ¿Sabés que ingresó por primera vez una senadora transgénero al Senado? En el medio de todo esto y por lo que yo leí esta mañana sacó dos terceras partes de los votos. Por eso... Es complejo. Ahora, ¿sabés cuál es mi gran pregunta? Porque, a ver, hay elementos que ya están jugados acá. Es decir, hay una serie de valores que expresa Trump como expresa Milley que hoy empiezan a ser legitimados. El insulto a los gays, por ejemplo, como algo menor. Uno lo dice porque soy libre y pienso eso y yo siempre... El desprecio de los inmigrantes. Bueno, el desprecio de los inmigrantes ni que hablar, la idea de la familia... En Estados Unidos, en muchos estados, la prohibición de libros, porque creen que hay libros perniciosos, hay... La censura, en definitiva. Sí, claro, el retiro de libros, esta historia, este libro hay que mirarlo, que es lo que hay detrás de lo de Kicillof. Este libro hay que mirarlo, son libros de autores... Sí, sí, muy conocidos. Aurora Venturini, por ejemplo. Sí, sí, sí. Autores muy importantes que están diciendo esos libros en las escuelas, entonces empieza a haber una idea de... Bueno, eso empieza a estar jugado. Ahora, la pregunta es ¿hasta qué punto y hasta qué punto esto debilita a las democracias? ¿Cuál es...? Yo hoy contaba, hoy recordaba un libro que se llama... Que fue furor, fue muy importante, muy influyente hace unos años, que se llamaba Así mueren las democracias. De dos teóricos políticos, uno se llamaba Steven Levitz, que el otro no me acuerdo cómo se llama, lo googlearía, pero no me acuerdo. Ese libro lo que contaba es un proceso por el cual un hombre muy carismático gana las elecciones y entonces empieza a debilitar la democracia de mil maneras. Por ejemplo, castiga a los empresarios que él se entera que están financiando partidos opositores. Entonces, les empieza a poner sanciones, algunas de prisión inclusive, hasta que ningún empresario se anima a poner eso. Hace que los empresarios que ganan plata con su gobierno compren los medios de comunicación. Entonces, la oposición empieza a dejar de tener voz. Si denuncia fraude, no tiene dónde denunciar fraude. Luego, se producen sospechosamente atentados contra líderes opositores que mueren. Y nada, la investigación queda en nada. Él dice, bueno, autoatentado, fue la oposición, fue el terrorismo. Bueno, eso es Putin. Eso es Putin, eso es Orban, eso es Erdogan en Turquía. Parece que hay democracia, parece que el Estado no hace nada, pero de repente empieza a, desde adentro, debilitar la democracia. Bueno, para eso hay que estar muy, para mí el periodismo tiene lo que decía Martí ayer, ayer cuando hablamos con él, ¿no? De estar muy atento y seguir haciendo laburo de forma muy profesional. Nuestro laburo tiene una tarea muy grande y de estar advirtiendo sobre esto. Yo te contaba cuando entraba que me escriben del CEL, me dice, estamos haciendo un pedido de inconstitucionalidad del DNU 61424 que pasó, que reformó el sistema de inteligencia porque habilita al Estado a hacer vigilancia masiva, interceptar comunicaciones privadas y recolectar información en secreto sin control judicial. O sea, fíjate lo que es el retroceso que implica este decreto que pasó prácticamente inadvertido. Bueno, nada, quizás es nuestra tarea de los próximos días, ¿no? Porque además si alguien pide permiso para eso es porque lo va a hacer. Pero dejame terminar con el tema de la democracia. La gran pregunta es, Trump, si quisiera debilitar al máximo la democracia, porque hoy tiene la suma del poder, no tiene, la democracia es más compleja que la de la Argentina. Los estados tienen poder propio y tenés estados muy importantes que son muy demócratas y muy ricos además. El ejemplo más fuerte es California, pero también toda la parte de Estados Unidos, Nueva York, Manhattan, Boston, cantidad de estados muy importantes que hoy son demócratas y muy fuertemente demócratas y además son muy ricos, es muy importante eso. Ahora, en ese sistema Trump puede lentamente hacer el proceso de Putin en Rusia porque en Rusia como se llama en Hungría o en Turquía la democracia no tenía la tradición que tiene Estados Unidos. Imagínate, Trump puede borrar a Julia Roberts, Trump puede borrar a Lady Gaga, a Washington Post o a New York Times. Puede hacer que haya empresarios que compren. No hay poder económico en Estados Unidos para generar medios alternativos si esos medios fueran comprados. A mí me da la impresión de que esa tarea si se la propone va a ser una tarea muy difícil. Lo que pasa es que es una tarea que se la va a proponer y que va a debilitar la democracia y después veremos qué sigue. Pero la principal porque además si se debilita la democracia norteamericana los efectos sobre los sistemas políticos nuestros son más débiles son más fuertes y la tentación de un Millet por el que no sea él o sí. Es decir, lo agarra Santiago Caputo y le dice nos quedamos para siempre hacemos fraude dominamos los medios de comunicación tenemos los servicios fuertes nada los pasamos por encima y chao que fue el sueño de Menem algún día el sueño de Cristina y perdieron pero no sé a mí me parece que la gran por lo menos hay una alerta la gran pregunta es esa y el resto lo complementario a lo que pasó ayer en Estados Unidos tiene que ver con lo que impacta en la Argentina y nosotros vamos a estar charlando en unos minutos nada más con Gabriel Rubinstein es un importante economista fue el número 2 de economía de la gestión anterior a ver cómo está viendo él lo que puede pasar